Música Buen Pastor Música Padre Mío Tus hijos te han olvidado Padre Mío Como se burlan de tus matados Ni con mi muerte pude enseñarles la que estudé Como mi madre No existe alguna, más que de algunas que ellas si merecen que tú les des La fortaleza, para esas muchachas, que con sus hijos días a día deben ser Ellos se matan, ellos se roban, se petan la que se posa del amigo fiel Malditos vicios, que de los ahogan, se han vuelto rojas, porque, porque Decía el buen pastor, al que me siga nada me faltará Creo que clavos viven del vicio, esclavos son de la banda Decía el buen pastor, al que me siga nada me faltará Madres que hijos tenéis, cuiden de ellos que venceréis Decía el buen pastor, al que me siga nada me faltará Porque yo soy el camino, porque yo soy la verdad Decía el buen pastor, al que me siga nada me faltará Pero que a donde llegaremos, si esto sigue como un par de penas Decía el buen pastor, al que me siga nada me faltará ¡Va! ¡Va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!